Y abarrotados de pacientes volvieron a lucir las inmediaciones del Laboratorio Nacional Doctor de Filló para la toma de muestras y búsqueda de resultados diagnósticos de COVID-19. En el lugar donde las aglomeraciones son constantes, se observaron personas sin respetar el distanciamiento físico y otras medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. En reiteradas ocasiones, las autoridades han atribuido la situación a la falta de reactivos e insumos básicos para realizar pruebas de coronavirus.